¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Yo soy José, esto es Aploide. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy muy bien, espero que os haya ido la semana fantástico. Y si no, aquí estoy yo para alegrarte un poco la semana con 10 juegos disponibles, tanto en Android como en iOS gratis que vas a poder descargar. Hoy tenía que empezar el vídeo de una forma y es agradeciéndos a todos el apoyo, ya que en el último top, en el top del domingo pasado, vamos por los 1200 y pico de likes. Y para mí es un récord, es el top con más likes y bueno, muchísimas gracias a todos por tener ese detalle de dejarme un like en el vídeo, de verdad. No sabéis cuánto me ayuda esto, así que muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por el apoyo. También tengo que agradeceros obviamente a todos los que me recomendáis juegos, que me ayudáis a elegir los mejores juegos de la semana para enseñároslo cada domingo. Vamos a empezar hoy esta semana, no sin antes decir como siempre las palabras mágicas de que quizás estos juegos no sean ni los más buenos ni los más bonitos, pero sí que son los más baratos porque son gratuitos. Hay alguno todavía que no se ha dado cuenta de esto y me siguen dejando comentarios de estos no son los 10 mejores juegos de Android, que no son los definitivos obviamente, para eso hice un top 100 con los 10 mejores juegos de Android y de iOS del año 2015-2016 que tenéis aquí arriba y podéis ver. Así que bueno, estos sí son los mejores, estos son los mejores de cada semana, los que hago cada domingo y bueno, lo hacemos un poco entre todos. Hoy entre otros juegos tenemos un juego de pelea, obviamente es un juego de fútbol, no iba a ser de esquí acuático. También tenemos un juego retro súper chulo que te va a encantar, es un juego brutal. Y entre otros tenemos un juego de Uncharted, que bueno, ha llegado a dispositivos móviles el primer juego de Uncharted, que bueno, ya vimos ayer, algunos ya sabrán de qué va el tema. Pero bueno, estos son tres juegos que te meto así como avance. Y vamos a empezar ya en el puesto 10 con este, VS Racing 2, un juego que me ha encantado esta semana, me ha gustado muchísimo este juego. Es un juego muy sencillo de coches, en el que simplemente tenemos que girar el volante y así vamos a dirigir el coche. Tenemos modo multijugador, tenemos un modo single o modo individual, también podemos jugar con nuestros amigos en modo local. Y bueno, creo que es un juego que es muy sencillo, pero sí es verdad que está súper súper chulo. Yo me he enganchado muchísimo a este juego y creo que es un juego que os va a encantar a la mayoría. Está disponible tanto en Android como en iOS y la verdad es que está muy, muy guapo. Y si te gustan los coches, a mí me recuerda muchísimo a cuando yo era pequeño, que los niños en vez de jugar contables, pues jugábamos con los cochecitos y tal, con los micromachines o micromachines, en las típicas alfombras estas que tenían carreteras y cosas. Y bueno, la verdad es que es un juego que está muy, pero que muy bien y nos sirve para abrir el top 10 de esta semana. Nos vamos al puesto 9 con un juego muy recomendado por Anuskri, Jonathan Mondragon, Hernán Bellis, este Roberti Bob 2. Un juego de Chilingo en colaboración con EA, con Electronic Arts. Y es un juego en el que, bueno, vamos a ser un simpático ladrón y la verdad es que este juego me ha encantado. Y tenemos que ir casa por casa intentando robar todo lo que podamos, los objetos brillantes. Tenemos que robar un montón de cosas, a veces objetos bastante insólitos. Y bueno, al principio vamos a trabajar para un mafioso al que le hemos jodido la boda. Y luego, pues tenemos que ir haciendo diferentes misiones. La verdad es que el juego está muy bien y obviamente si somos un ladrón, pues lo que tenemos que hacer es robar cosas sin que nos descubran. La verdad es que está muy, pero que muy divertido este juego, a mí me ha gustado mucho. Lo tenéis tanto en Android como en iOS gratis. Y es un juego que seguro que te vas a pegar muchísimas horas jugando a este juego porque es que está muy, pero que muy entretenido. Vamos al puesto 8 con un juego que me ha llamado mucho la atención y no solo por lo que es el juego en sí. Porque es un juego que ayuda en la lucha contra el Alzheimer y bueno. Y algunos pensaréis, hey, me va a meter aquí como una publicidad o tal. No, la verdad es que el juego está muy bien, es un juego en el que tenemos que usar la memoria. Y además cada minuto que jugamos, pues se destinan horas a la investigación del Alzheimer. Es un juego en el que vamos a tener que usar la memoria, vamos a ir en un barquito, tenemos que ir por diferentes boyas. Y tenemos que visualizar un mapa y tenemos que ir primero a un punto, luego a otro, luego a otro, pero siempre teniéndolo aquí. También habrá veces que tendremos que hacerle fotos a diferentes monstruos. También habrá otras veces en las que tendremos que lanzar bengalas en unas direcciones u otras. Nos tenemos que acordar de dónde lanzarla porque a veces no es fácil. Y bueno, un juego que está muy bien y como ya os digo. Pues bueno, apoya la lucha contra el Alzheimer y bueno, esto está muy pero que muy bien. Es una muy buena iniciativa. No sé si luego harán al 100% todo lo que dicen, pero bueno, la verdad es que está muy bien. Está el lucha contra el Alzheimer con este juego de memoria. Así que bueno, os invito a todos a que probéis este juego, lo tenéis también en Android y en iOS. Nos vamos al puesto 7 con un juego en el que vamos a poder jugar dos o más personas en nuestra propia tablet. El juego se llama Mucho Party y es un juego que tiene varios minijuegos así, de estos así un poco tontos, pero muy adictivos, con los que vamos a poder jugar con nuestros amigos y nos vamos a picar muchísimo. Este juego la verdad es que está teniendo muchísimo éxito y yo lo he probado y es bastante divertido. No sé si llegaremos a hacer, Ana y yo, un vídeo de este juego, pero la verdad es que está muy pero que muy entretenido porque tiene varios minijuegos. Podemos jugar hasta a cuatro jugadores también y la verdad es que es un juego que está muy bien. Además, cada personaje creo que es como una verdura y dentro le puedes personalizar con tu foto y es un juego muy simpático y como ya sabéis, me gusta muchísimo que juguéis con vuestros amigos. Porque ya que estáis jugando a una tablet y jugáis con un amigo, pues mucho mejor porque os vais a picar y os lo vais a pasar mucho mejor que jugando solo. Totalmente recomendable este Mucho Party, lo tenéis en Android y lo tenéis en iOS, así que ya estáis jugándolo con vuestros amigos. Nos vamos ya al puesto 6 con este Pelé, Sosier Legend, un juego de fútbol que la verdad al principio no me convenció mucho el modo de jugar porque he jugado muchos juegos de estos que deslizas el balón como puede ser Score Hero y alguno que otro y van muy pero que muy bien. Este al principio no me convenció pero la verdad es que me he enganchado bastante a este Pelé, Sosier Legend porque vamos a ir avanzando en fases así de modo Candy Crush que tenemos que ir tocando la siguiente fase y tal en una especie de mapita. Y bueno, la verdad es que me he enganchado porque la dificultad pues se va incrementando y al final te acabas enganchando a este juego en el que lo único que tienes que hacer es ir metiendo los goles. Entonces, como veis la portería es así un poco rudimentaria porque se supone que cuenta un poco la historia de Pelé y tal, los inicios así pobres y todo esto que ya todos sabemos. Y bueno, la verdad es que está muy bien este juego, ha salido esta semana, lo tenéis en Android y también lo tenéis en iOS, así que a disfrutarlo. Nos vamos con los 5 mejores juegos de la semana. En el quinto puesto se va a quedar este, Hovercraft Takedown. La segunda entrega del juego, Hovercraft, en la que podíamos construir una nave, que la verdad es que está muy guapo desde que salió el Minecraft, pues hay muchos juegos en los que tú mismo tienes que crear pues un vehículo, un monstruo, la verdad es que este juego está muy bien, pero en este caso es como una segunda entrega en la que, bueno, vamos a poder ponerle armas a nuestras naves y vamos a tener que luchar contra diferentes enemigos o diferentes naves que nos van a aparecer en la carretera. La verdad es que el juego está muy pero que muy bien, le puedes modificar armas, le puedes cambiar la aerodinámica a tu nave, le puedes poner los colores que tú quieras y está muy pero que muy chulo este juego. También lo tenéis en Android y en iOS y es totalmente recomendable. Viajamos a un universo de aventuras con este Uncharted Fortune Hunter que nos había recomendado nuestro gran amigo Ricardo Guzmán que estaba un poco perdido ya, ya no nos recomendaba tantos juegos como antes. Y bueno, este Uncharted es un juego de puzzle bestial, ya lo jugamos ayer, podéis ver el vídeo aquí arriba en el que, bueno, pues jugó un poquito y tal, me atravesaron el culo varias veces con un pincho, pero bueno, no pasa nada. Es el primer juego de Uncharted que vemos en dispositivos móviles y yo creo que a nadie le ha defraudado este juego de puzzle, muchos pensaréis, bueno, siendo un juego de Uncharted podrían haber hecho algo parecido a lo de Playstation, pero bueno, han decidido hacer un juego de puzzle y la verdad es que está muy pero que muy bien. A mí me recuerda un pelín así a Lara Croc Go por esto de los pasos o al Hitman Go también y está muy bien este juego, además es gratis y es de una calidad tremenda este juego, lo podría haber puesto más arriba, pero bueno, vamos a ver ahora que más arriba hay incluso juegos mejores. Nos vamos con los tres mejores juegos de la semana, nos vamos con la crem de la crem, en este caso en este tercer puesto con un combo y hoy vamos a empezar por el lado Android porque creo que han sido los que mejor han escapado en este combo con este Super Phantom Cat que nos habían recomendado Robert Trejo y Santi, este juego ya lo subí yo hace tiempo cuando salió en años, lo subí al canal de Fast Up, pero este juego es de pago en años y los de Android podéis disfrutar de este gran juego que es como una especie de Super Mario Retro, muy chulo, la verdad es que está muy 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 bien hecho este juego, a mí me encanta, lo jugué y la verdad es que está muy guapo y bueno, es un juego que tenéis gratis en Android tenéis la suerte de tener Android y de que haya juegos que aunque tengáis que esperar un poco, pues a muy a menudo son gratuitos. En años es de pago este Super Phantom Cat, pero no os preocupéis porque os traigo otro juego retro, en este caso este Joan Madran, un juego muy chulo que no está en Android, pero que está muy pero que muy chulo, me recuerda muchísimo al Joystick, vale, al juego que se parecía era el Jetpack Joyride, que no me salía el nombre, lo he tenido que buscar, lo siento mucho por estos segundos que os he hecho perder pero bueno, es un juego que está muy pero que muy bien también, como ya os digo en exclusiva de momento en años y bueno, nos vamos al segundo puesto con este Olympus Rising, un juegazo bestial que bueno, también subí el vídeo el viernes esta especie de Royal Rebel con unos gráficos muy muy guapos, con unos gráficos tremendos al principio os vais a hartar de ver a criaturas como un Minotauro y unas bestias tremendas y bueno, es un juego con unos gráficos muy buenos, con una jugabilidad tremenda ya sabéis cómo va el Royal Rebel, tenéis una especie de héroe y tenéis que ir sacando a diferentes tropas que podéis mejorar y bueno, tenéis que luchar contra la base enemiga, también tenéis que luego poner vuestra base para que el ataque del enemigo no surta de efecto y acaben rompiéndote tu puerta y acaben robándote tus recursos y bueno, un juego como estáis viendo muy chulo, si queréis saber más de este juego, tenéis este vídeo aquí arriba donde bueno, os hago una pequeña introducción a este juego, totalmente recomendable este Olympus Rising un juego de los desarrolladores de Royal Rebel y se nota porque se parece muchísimo que tenéis en Android y también tenéis en iOS y bueno, ¿quién se va a llevar el primer puesto de esta semana? pues sí señores y amigos, se la llevó el tiburón, el tiburón este Angry Shark World, un juego muy esperado, este juegazo de Ubisoft tremendo en el que bueno, tenemos horas y horas de juego por delante para desbloquear a un montón de tiburones que tenemos disponibles, no sé cuántos había ahora mismo, creo que había unos 15 o así y seguro que luego ampliarán a más en este juego podemos mejorar nuestros tiburones, podremos tener una especie de mascota que nos va a ayudar a sobrevivir por el amplio océano y creo que para mí ha sido probablemente el mejor juego del mes y bueno, como cada domingo os voy a dejar vuestra encuesta de qué juego os ha parecido mejor si Angry Shark World, Olympus Rising o este combo de juegos retro del Super Phantom Cat y el Joan Marran y bueno, yo lo voy a dejar aquí nuevamente, os doy muchísimas gracias por el apoyo recibido en el último top espero no decaer de los mil likes, a ver si podemos volver a conseguir los mil likes en este top muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo muchísimas gracias por estar ahí, un saludito tenéis los enlaces de los juegos en la descripción como siempre y nos vemos en Aplovide, hasta otra amigos, que seáis muy muy felices y como ya os digo, antes de jugar, lo primero que hay que hacer es estudiar, que no os olvidéis de eso hasta otra amigos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!